Este martes la gobernación llegó hasta Concepción para entregar herramientas a los bomberos que combaten el incendio en la Reserva Copaibo. Estamos trayendo lo que son alimentos no perecederos y estamos trayendo también algo de hidratantes para los bomberos. Asimismo para colaborar con el equipo que se necesita porque muchas veces vienen voluntarios que no tienen el equipo suficiente, las mochilas, las herramientas, que es para uso común en estos combates. A la fecha hay 15 incendios de los cuales 5 están siendo controlados. En este momento los más relevantes son los del Parque Noel que es mercado que gracias a la lluvia y gracias al apoyo de los guardaparques, el ejército y la gobernación que está haciendo un proceso de liquidación en el lugar. De acá tres días vamos a tener el reporte de que está absolutamente liquidado el incendio. El trabajo es un trabajo serio, es un trabajo que se hace en el lugar, es un trabajo por profesionales, instructores con la finalidad precisamente de que no quede un vestigio y que ese vestigio pueda hacer que se encienda nuevamente el fuego en la zona. También estamos trabajando en la liquidación de dos incendios en San Matías y también en Guarayos. Más de 25 mil hectáreas son las que han sido afectadas en este incendio en Copaibo. En todo el departamento hay 580 mil hectáreas que ya han sido afectadas en los diversos incendios en los cuales se está trabajando, de los cuales el 25% se encuentra en bosque y el 75% se encuentra en pastizales, avalló, matorrales, en diferente vegetación. ¡Gracias! ¡Gracias!